Esto es para ti, güey. ¡Gracias! 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 Acho que duró 2 minutos. Y eso es que nos comimos muchas partes. ¿Verdad? Podemos hacerla completada. ¡Gracias, Mario! ¡Genial! ¡Gracias Mario! ¡Es tu simple tu canción! Aquí le escribimos, Mario. ¿Qué hiciste falta, Mario? ¿Crees que sigue comme le archivo de video? Creo que... Todavía no he parado. ¡No, continu now he parado! ¡Parka! ¡Adiós, Mario! ¡Odiós, Mario!